pero que es esto que estoy viendo aquí por dios cincuenta y cinco subs tío cincuenta y cinco subs tío pero que estoy viendo acá por dios alguien explíqueme lo que estoy viendo por favor alguien dígamelo por favor como podéis observar si os metéis al canal o veréis aquí abajo ya acabamos de llegar vale rubios ha subido un vídeo spam vale como podéis ver aquí abajo el como podéis ver aquí abajo el este canal ha llegado a 55 suscriptores si dale like a este vídeo dale like a este vídeo y si llegamos a 10 likes mañana haré un vídeo mostrando la cara si mostrando la cara así como lo podéis escuchar al fin revelaré la cara ya por fin y vosotros sabéis quién vosotros podréis saber quién soy yo vale si vale ya sabéis 10 likes y muestro la cara mañana yo me despido y nos vemos hasta la próxima chau dj mares Gracias.